Habiendo quórum de 30 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima segunda del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres. Haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con su permiso, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Punto uno, lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el día 5 de diciembre del 2023. Punto dos, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda en relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas. Punto tres, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda en relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Punto número cuatro, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda en relativo a la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2024. Punto número cinco, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda en relativo a la iniciativa de decreto por el que se expide el presupuesto de egresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2024. Punto número seis, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda en relativo a las iniciativas de leyes de ingresos municipales correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Punto número siete, lectura y trámite legislativo del acuerdo suscrito por la diputada y diputados coordinadores de los grupos parlamentarios e integrantes de la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo, mediante el cual proponen el calendario de actividades para efectos de llevar a cabo la glosa del quinto informe de gobierno del Estado de Chiapas. Punto número ocho, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo dieciocho del reglamento interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo treinta y cuatro del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Con relación al numeral ciento treinta y seis del reglamento interior de este Honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Saludo con afecto a las autoridades del Ejido de la Floresta, municipio de Comitán de Domínguez de la Cultura Celtal. Sean bienvenidos a este recinto legislativo. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta, honorable Asamblea, a la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas y con fundamento en la fracción cuarta de los artículos 32 y 39 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único, es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 11 días del mes de diciembre del 2023. Atentamente por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente, diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente, diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal, diputado Rubén Antonio Suárez Esquinca, vocal, diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal, y diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González, se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 33 votos a favor, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. A la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo primero es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Resolutivo segundo es de aprobarse en lo particular la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos y en lo particular por unanimidad de votos las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas a los 11 días del mes de diciembre del 2023. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente, diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente, diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal, diputado Rubén Antonio Suárez Esquinca, vocal, diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal y diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en el artículo 104, fracción cuarta, inciso B del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se les informa que el presente dictamen se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular. Está a discusión el dictamen presentado en lo general. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal en lo general el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. solicito a la Diputada Secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con su permiso, diputada. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 33 votos a favor en lo general. Honorable Asamblea. ¿Va a discutirse el dictamen en lo particular? Si alguna o alguno de los legisladores se reservó algún artículo para debatirlo en contra o a favor en lo particular, sírvanse a inscribirse personalmente ante la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres. Con su permiso, diputada presidenta. No se inscribió ningún legislador. Gracias, diputada secretaria. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal en lo particular el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 33 votos en lo particular, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2024, por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único es de aprobarse la iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas por el ejercicio fiscal 2024. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los 11 días del mes de diciembre de 2023. Atentamente por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal diputado Rubén Antonio Suárez Esquinca, vocal diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal y diputada Flor de María Esponda Torres, vocal está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento del artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. Gracias. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 33 votos a favor, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se expide el presupuesto de egresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2024, por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. A la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas le fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se expide el presupuesto de egresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2024 y con fundamento en la fracción cuarta de los artículos 32 y 39 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita Comisión sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo primero es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se expide el presupuesto de egresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2024. Resolutivo segundo es de aprobarse en lo particular la iniciativa de decreto por el que se expide el presupuesto de egresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2024. Así lo resolvieron y dictaminaron en lo general por unanimidad de votos y en lo particular por unanimidad de votos los diputados y las diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, a los 11 días del mes de diciembre del 2023. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente, diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente, diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal, diputado Rubén Antonio Suárez Esquinca, vocal, diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal, y diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en el artículo 104, fracción cuarta, inciso B del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se les informa que el presente dictamen se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular. Está a discusión el dictamen presentado en lo general. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana? ¿En qué sentido su participación, diputado Arón Yamil Melgar Bravo? ¿En qué sentido su participación, diputada Cecilia López Sánchez? A favor, diputada presidenta. ¿En qué sentido su participación, diputada Flor de María Esponda Torres? A favor, presidente. ¿En qué sentido su participación, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano? Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra al diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana hasta por cinco minutos para argumentar a favor en lo general del dictamen que se discute. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros y compañeros legisladores, medios de comunicación, ciudadanía presente, así como a todas aquellas personas que nos siguen a través de las plataformas digitales. Aprovecho y saludo a mis amigos de la Reinsa, al presidente municipal, a su cabildo y a las nuevas autoridades que tomarán posesión, y autoridades tradicionales que tomarán posesión a partir del 2024. Bienvenidos al Congreso. Querían venir a ver unos trámites, pero quise aprovechar e invitarles que estuvieran presentes en una sesión del Congreso y pues decirles que estaremos trabajando con ustedes hasta el último día que nos toque estar aquí al frente de la Comisión de Hacienda, hasta el día que pidamos nuestro permiso para irnos a otros temas. Atendiendo a todos los municipios, atendiendo a toda la gente. Sean todas y todos bienvenidos a esta que es la Casa del Pueblo Chapaneco. En esta sesión ordinaria nos encontramos reunidos para llevar a cabo un acto trascendental para el futuro de nuestro querido Estado, la aprobación del paquete fiscal correspondiente al ejercicio 2024. Como presidente de la Comisión de Hacienda, es un honor dirigirme a este honorable Parlamento para compartir algunas reflexiones acerca de este importante acontecimiento. En primer lugar, quiero destacar la formalidad y la sensibilidad social que ha caracterizado al gobernador Rutilo Escandón. En la elaboración de este presupuesto, su compromiso con el bienestar de la población se refleja claramente en las asignaciones presupuestarias que hoy estamos evaluando. En particular, quiero resaltar el significativo aumento en los recursos destinados al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas, el ISTECH, pasar de 1,616 millones en 2023 a 4,653 millones en 2024, representa un incremento del 287%. Este aumento demuestra la voluntad del Ejecutivo Estatal de fortalecer a las instituciones para resguardar la seguridad y el bienestar de los trabajadores chiapanecos. Ya se nos habían acercado en una ocasión y ya lo había comentado miembros de los sindicatos del gobierno del Estado, trabajadores del gobierno del Estado, trabajadores de la Secretaría de Educación del gobierno del Estado, para pedir gestiones porque no recibían la atención adecuada en el hospital del ISTECH. Hablamos con el director, nos atendió de manera muy correcta, pero me puso mucha énfasis en decirme, del 2022 a 2023 le había aumentado un 1% su presupuesto y estaba muy corto de recursos. Y pues yo reconozco la sensibilidad y el humanismo de nuestro gobernador que se puso la mano en el corazón y le dio este apoyo a esta gente necesitada. Habla de lo que es la justicia social que pregona la cuarta transformación y que nos ha indicado el presidente de la República y por la que tenemos que seguir trabajando siempre en apoyo y en beneficio de los trabajadores y de los que menos tienen. Asimismo destaco el compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas al asignar a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas un presupuesto que experimenta un aumento del 177% de 4.409.000 pesos a 7.830.000 en el 2024. Estos recursos reflejan la importancia que se concede a la labor humanitaria de esta institución en nuestro Estado y para apoyar a los familiares de las víctimas que siempre se han quejado de que sienten una impotencia tremenda al no encontrar a sus familiares y es importante darles ese apoyo. Y también hay cosas que tenemos que recalcar. El gobierno del Estado ha hecho una labor importante, seria tanto el secretario de Hacienda, el gobernador del Estado en ir avanzando en aumentar la calificación crediticia de Chiapas. Ahora tenemos la calificación más alta en mucho tiempo y eso habla que las calificadoras están analizando el Estado y se han dado cuenta que se ha invertido de manera correcta el dinero, se han disminuido los gastos, se ha aumentado la inversión y nos aumenta la calificación crediticia. Compañero diputado, su tiempo de cinco minutos ha concluido por lo que solicito concluya su participación. Y eso no es porque se vayan a pedir créditos, es porque se están negociando los créditos que ya teníamos, los intereses de los créditos que ya teníamos para disminuirlo. Brevemente, Presidenta. Y así mismo decirles que a las instituciones educativas como a la UNACH y a la UNICACH también tuvieron incrementos importantes que son las universidades donde se están preparando nuestros jóvenes. Y el gobernador tiene mucha fe en el futuro de los jóvenes y tiene confianza en que eso es lo que va a sacar adelante Chiapas, tener jóvenes, más profesionistas preparados y tenemos que fortalecer esas instituciones, así como también el incremento al IEPC y al Tribunal Electoral que fue bastante considerable, pues viene un año de elecciones. Pues yo felicito al gobernador, al secretario de Hacienda por el trabajo que están realizando y pues decirle a mis compañeros diputados que tengamos confianza que es un presupuesto bien hecho y que todo es en beneficio del pueblo de Chiapas. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Arón Yamil Melgar Bravo hasta por cinco minutos para argumentar a favor en lo general del dictamen que se discute. Con su permiso, estimada diputada presidenta, honorable asamblea, público en general, medios de comunicación y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales sean todos bienvenidos, así como nuestras amigas y amigos de la RAINSA. Desde el año de 1994, la Federación le asignó a Chiapas a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recursos públicos para enfocarlos principalmente en cinco sectores vitales. Educación, bienestar social, salud, infraestructura y agropecuario. Es importante resaltar que solamente en el sexenio del 94 al 2006, el presupuesto global de ese sexenio fue de 37 mil millones de pesos. Para el año 2024, se le asignó un presupuesto total de 123 mil 661 millones de pesos, cifra que al compararse con el gasto aprobado del año 2023, representa un incremento nominal de 11 mil millones de pesos, lo que equivale a un incremento en el gasto del 10.54% en términos reales. Es preciso mencionar que los ingresos propios provienen de las contribuciones de los ciudadanos por prestaciones de los bienes y servicios que se les proveen, en tanto que los ingresos prestados o recursos ajenos proceden de la facultad que tiene el Estado como tal para poder celebrar transacciones financieras con particulares o haciendo uso del crédito financiamiento. En virtud de lo anterior, es preciso resaltar que la Federación asignó una mayor cantidad de recursos porque hay confianza en Chiapas, porque el gobernador, el doctor Rutilo Escandón, ha demostrado que en el Estado los recursos se aplican bajo una disciplina financiera que combate las desigualdades sociales, económicas y regionales, así como a proyectos de inversión con miras de incidir en el crecimiento de la actividad económica, la generación de empleo de calidad y el desarrollo a largo plazo. Lo he mencionado en otras ocasiones, pero es importante recordar que hoy esta Administración es ordenada y austera, se mantienen finanzas públicas sanas, dejando muy en claro que la austeridad no implica opacidad, no implica ineficiencia. Es decir, que el gobierno del doctor Rutilo Escandón, con austeridad, transparencia y de forma responsable, hace más con menos. Es prudente reconocer en un sano juicio que falta mucho por hacer, pero es importante destacar que hoy en día se ejerce un presupuesto a través de una Administración con honestidad y transparencia, manejando con austeridad y responsabilidad y sobre todo una ética. Asimismo, en congruencia el cumplimiento de las políticas públicas y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, permitiendo así dar continuidad a las acciones y estrategias que privilegian a los que menos tienen. No quiero omitir mencionar que desde el inicio de la Administración del gobierno del doctor Rutilo Escandón, el eje fundamental de sus acciones ha sido la protección de los derechos humanos conforme a los principios constitucionales y legales de respeto, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia y transparencia. No quiero omitir mencionar que dentro de este presupuesto de 123 mil millones de pesos que se pretende aprobar el día de hoy para el 2024, está contemplado el pago de más de mil millones de pesos para el servicio de la deuda pública que históricamente nos dejaron en esta Administración. Y es importante y relevante que la deuda pública se divide en dos, la indirecta y la directa. La directa es la que ya tenemos contratada con la banca, privada y pública, y la indirecta es la que está bursatilizada desde hace más de 10 años. Finalmente, con este ejemplo que día a día ha estado dando el gobernador desde esta tribuna y de manera respetuosa, exhorto a todos los presidentes municipales sin distingo partidista a ejercer un presupuesto con alta responsabilidad, de manera honesta y con un total ejemplo de rendición de cuentas. ¿Es cuántos, presidenta? Se concede el uso de la palabra la diputada Cecilia López Sánchez hasta por cinco minutos para argumentar a favor en lo general del dictamen que se discute. Bueno, le gai, ya me tic, presidenta, ya me xxon tatojol, cuy batik, tatunel, tamesa directiva, tuneletik, ansetik, viniketik, ichazpatibala botanik, ya me xxkopohoncha, oshbaluk, tatojolik, hanishich, te haes, mamtik, presidente municipal, te talema, ta municipio de la Reinsar, kashbokolabal, te talabilotik, te haes, tuneletik, regidores, regidoras, batil tuneletik, tas venta usos y costumbres, bienvenidos, tas natik, tabanti, yayish, chapanel, te mukul mantalil, te bitil, yak, ohanbatik, tas lumaltik, chiapas, tas venta yuun, te bitil, ya, ohan tik, te haye, te tak, inyashbat, tajukun municipio, jaxkatel, te jotik, te yashtalotik, tas chapanel, mukul mantalil, te hati liak, te jotik, te legisladores, o diputadas, o diputados, bil tik, te bitil, ya, chapanik, tas pisil, te bitil, yash, och, te kushineltik, ta mukul mantalil, pero, hanish, te bitil, yak, ohan tik, te haye, te inyashbat, tas hujun, munisipio, tas pamal, chiapas, así ke, mam tik, presidente municipal, te haye, te tale matik, te bantil, arrainsar, ich, esmukula botanik, yhunuka botanik, te bantil, na tik, ta congreso del estado, te haye, te tale matik, te bantil, la floresta, tambien, te slumal batik, batil, viniketik, ta tseltal, ich, esmukula botanik, yhunuka botanik, te bantil, na tik, te bantil, congreso del estado, mato bayal, te bitil, yash, kopojo tik, ta batik, te tuneletik, te yash, ocho tik, ta chapanel, mukul mantalil, pero, mux, batil vinikotik, ta lumal tik, chiapas, piyash kopojo, ta kashlankop, ya ma pasik, perdón, porque mai uvai al tiempo, te bitil, liash kopojo tik, ta batikop, tiene ke ya, asestik ta kashlankop, para ke jich, yash, kaitik, tohol, te bitil, liash, anotik, tas pamal, chiapas, te haye, botik leito. Bien, como siempre, hablando en batilkop, aprovechando que están mis hermanos y hermanas, de tseltales y tzotziles, del municipio de la Reinsar, y del municipio de Comitán, a través de su presidente municipal, bienvenidos, pero me voy directo al tema, porque el tiempo es muy corto, pues tenemos que hablar en batilkop, pero también en kashlankop, para que nos podamos entender. Pues bueno, hoy os hago uso de la tribuna, precisamente para mandar un cordial saludo a mi distrito 20, Las Margaritas, en el que me toca representar a esta población, donde mayoritariamente somos indígenas, celtales, tzotziles y tojolabales, y quiero aprovechar para decirles el presupuesto, que gracias a la gestión y a la disponibilidad y humanismo del doctor Rutilio Escandón Cadenas, se logra para este año 2024, en el municipio de Las Margaritas, para que lo escuchen, en todo el municipio de Las Margaritas, un total de 124 mil 553 millones 191 pesos.31. Para Altamirano, 44 millones 705 mil 463.55. Para Matenango del Valle, 30 millones 585 mil 505.71. Para Chanal, 27 millones 180 mil 308.23. Para el municipio de Ocosingo, 243 mil 431 mil 430.34. Maravilla, Tenejapa, perdón, son millones 25 millones 110 mil 131.86. Para Marqués de Comillas, 26 millones 408 mil 433.27. Y para Benemérito de las Américas, 31 millones 227 mil 889.69. Y, por supuesto, para mi municipio de origen, 58 millones 639 mil 223.15. Es el presupuesto que se asignará, por supuesto, aparte del presupuesto que se dará de la aportación federal. Esto es solamente para la aportación estatal. Y quiero aprovechar para pedirles a todos los presidentes municipales que, ante esta transformación que se está consolidando, que seamos responsables y que los gastos que se hagan, el dinero es del pueblo. Y por legítimo le corresponde al pueblo el presupuesto público. Sin condicionamientos, sin presiones, sin siquiera utilizar la fuerza para darles el apoyo exclusivamente a los que militan con nosotros. Es un presupuesto que le corresponde al pueblo. Y tenemos que estar coherentes con la política de nuestro gobernador, donde dice que si hay seguridad, hay paz. Y si hay paz, habrá desarrollo. Por lo que cada municipio... El tiempo de cinco minutos ha concluido, por lo que solicito concluya su participación. Un segundo de nada más, presidenta. Muchas gracias. Mucho que decir, el tiempo es insuficiente. Pero sí les pido respetuosamente a todos los ayuntamientos que gastemos el presupuesto a favor de nuestra gente que menos puede, que menos tiene y que por derecho le corresponde. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la diputada Flor de María Esponda Torres hasta por cinco minutos para argumentar a favor en lo general del dictamen que se discute. Con su permiso a mis compañeras de la mesa, darles la bienvenida de nuevo a los compañeros de la floresta del municipio de Comitán y a los compañeros y autoridades de la RAINSAR. Saludar también a los medios de comunicación y a todo el público presente que nos sigue a través de las plataformas digitales del Congreso. Compañeras y compañeros diputados, en días pasados, como todos sabemos, recibimos y dimos lectura al proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024 del Estado de Chiapas que nos envió el gobernador Rutilio Escandón. En unos momentos más vamos a proceder a su votación en lo general y posteriormente en lo particular. Pero como cada año, esta cuarta transformación de la vida pública de México que dirige nuestro presidente Andrés Manuel nos sigue demostrando que una de sus principales prioridades en el presupuesto del gasto federal es el Estado de Chiapas. Chiapas se ha visto beneficiado con un aumento significativo en la asignación de recursos federales. El presupuesto que aprobaremos el día de hoy asciende, como ya lo han mencionado los compañeros, a un total de 123.661 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento de 11.000 millones de pesos en comparación con el ejercicio fiscal del año anterior. Nuestro Estado se consolida como el segundo Estado en el sureste con la asignación más alta, tan solo detrás del Estado de Veracruz. Y quiero decirles que, como ya lo mencionó mi amigo y compañero Felipe Granda, celebro y apoyo el incremento sustancial al presupuesto del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas. Este instituto desempeña un papel importantísimo, crucial en el bienestar y en el desarrollo integral de la población trabajadora del Estado, haciendo énfasis en la protección de la salud, la seguridad económica y el bienestar general de los trabajadores y sus familias. Pero, compañeras y compañeros diputados, este ejercicio fiscal que está por terminar también nos dejó datos duros importantes, también nos dejó grandes avances para miles de familias chiapanecas y como lo expresé en su momento, hoy Chiapas tiene un gobierno con una política cuidadosa, con un orden financiero y de buena acción en el servicio público. Eso es por eso que no nos sorprendió, que también hace algunas semanas Chiapas encabezara la reducción de la pobreza en el país con un 10.6% logrando sacar de ese rezago a más de 600 mil chiapanecas y chiapanecos. De acuerdo con el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, sin embargo, no hay que dejar de reconocer que esto ha sido gracias a las políticas públicas emanadas del presidente Andrés Manuel. El presupuesto de egresos del 2024 para el Estado de Chiapas se trata de un presupuesto que además de responsable es equilibrado, en sintonía con el principio de apoyar a los sectores menos favorecidos, siendo este la parte medular del presupuesto. Por otro lado, aprovecho esta tribuna como integrante de la Comisión de Hacienda expresar que siempre velaré que se le asigne de la mejor manera los recursos para las y para los chiapanecos. Finalmente, reiterar mi reconocimiento al gobernador Rutilio Escandón por hacer efectiva la política de bienestar de primero los pobres y velar siempre por las aspiraciones del pueblo de Chiapas. Finalizo mencionando que, llegado el momento, mi voto será en favor de lo general y en favor de lo particular de este presupuesto del bienestar de las familias de Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta. Se concede el uso de la palabra al diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano hasta por cinco minutos para argumentar a favor en lo general del dictamen que se discute. Muchas gracias, compañera presidenta. Quisiera rogarle, por favor, no se queda dos minutos quizás de excederme en mi intervención. Compañeras y compañeros diputados, compañera presidenta, compañeras integrantes de la mesa directiva al pueblo de Chiapas, a quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales, amigas y amigos de los medios de comunicación, amigas y amigos todos. Saludo, saludo de manera muy especial a las mujeres y a los hombres del municipio de San Andrés de la Reinsa. Un municipio histórico, histórico porque fue hace casi 30 años, un 16 de febrero de 1996, en donde por primera vez se firma un acuerdo en beneficio de las y los indígenas mexicanos. Los resultados de aquellos encuentros son muy conocidos y el principal fue un alto a las armas que en ese momento había en nuestro estado. Fue un camino para dialogar. Los acuerdos de San Andrés de la Reinsa no resolvieron, por supuesto, de manera automática los problemas de Chiapas. Sin embargo, mostraron que es posible la paz. Es posible la paz si existe buena voluntad por parte de todos los protagonistas. También demostraron que es posible la reconciliación cuando se coincide en las verdaderas causas de los problemas sociales de Chiapas. Sean bienvenidas, amigas y amigos del municipio histórico de San Andrés de la Reinsa. Compañeras y compañeros diputados al pueblo de Chiapas. Hoy es un día importante para las y los chiapanecos. Inicio diciendo que mi voto, por supuesto, va a ser a favor del presupuesto de egresos, que son 123 mil millones de pesos para mejorar la vida de las y los chiapanecos, para mejores escuelas, para mejores hospitales, para más infraestructura, para mejorar la salud, para mejorar y para que la seguridad sea ya un hecho en nuestro estado y en el país. Más recursos para los programas de igualdad y beneficio de las mujeres, para los grupos vulnerables, para los grupos indígenas, entre otros. Este presupuesto para Chiapas confirma nuestra percepción de que a Chiapas le va a ir muy bien. Estamos presentes, estamos muy presentes en el corazón del presidente López Obrador. Reitero, reitero que Chiapas, una vez más, es objeto de una política cuidadosa y preferente. El esfuerzo nacional hacia las y los chiapanecos es consistente y pretende revertir la pobreza, tal como se ha logrado al disminuirla más del 10%. En esta tribuna, en donde se expresa la voz del pueblo, sin duda, una enorme responsabilidad, quiero recordar, compañeras y compañeros diputados, que este, este es el último presupuesto de egresos que la 68 legislatura aprobará. Y esto, esto nos obliga, aún más como legisladores, a su vigilancia y a su cuidado. Como diputado chiapaneco, reitero mi compromiso de vigilar que cada peso del presupuesto se gaste para lo que se aprobó. El presupuesto es dinero del pueblo, es dinero sagrado, es dinero de las y los ciudadanos que con el pago de sus impuestos, de sus derechos y de sus contribuciones, hacen, hacen que Chiapas y la Cuarta Transformación avancen. Como diputado chiapaneco, exhorto a la Auditoría Superior del Estado a cuidar cada peso que es dinero del pueblo. Esta, esta la, esta es la responsabilidad de la, esta es la responsabilidad superior de la Auditoría. Con este presupuesto de egresos 2024 se continuará construyendo y apoyando el presupuesto de la Cuarta Transformación. Se basa este presupuesto en el humanismo mexicano. Se trata de una forma distinta de hacer política cercana y de cara al pueblo. Este presupuesto de egresos 2024, de la Cuarta Transformación de Chiapas, pone en el centro de la vida pública a la dignidad de las personas, que es fundamento de los derechos humanos. Nuestro humanismo mexicano se basa en el amor al prójimo, en la creencia de que hay bondad y ánimo de cambio en las personas, dejando de lado aquellas viejas concepciones donde unos pocos dicen y definen hacia dónde debemos caminar. Ahora, en la Cuarta Transformación, ahora le preguntamos al pueblo, su tiempo de cinco minutos ha concluido, lo que le solicito concluya su participación. Concluyo, Presidenta, con mucho gusto. Ahora, ahora le preguntamos al pueblo a través de consultas populares, y en estas consultas populares el pueblo decide. En la Cuarta Transformación el pueblo manda y su mandato es cero corrupción. Como diputadas y diputados, aprobemos el presupuesto de egresos 2024 para seguir construyendo el humanismo mexicano, modelo de gobierno de la Cuarta Transformación, como lo ha manifestado el Presidente López Obrador. Es cuanto. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal, en lo general, el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 34 votos a favor en lo general. Honorable Asamblea. Va a discutirse el dictamen en lo particular. Si alguna o alguno de los legisladores se reservó algún artículo para debatirlo en contra o a favor en lo particular, sirva a inscribirse personalmente ante la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres. No se inscribió ningún legislador, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal en lo particular el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abrir el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. La Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a las iniciativas de leyes de ingresos municipales correspondiente al ejercicio fiscal 2024, por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Asamblea, los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda con fundamento en la fracción cuarta de los artículos 32 y 39 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen para sobre la iniciativa de leyes de ingreso para los municipios del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal del año 2024. Dictamen resolutivo primero es de aprobarse en lo general las 119 iniciativas de leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal de los municipios fiscal 2024 de los municipios de Acacoyagua, Acala, Acapetagua, Aldama, Amatán, Amatenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bellavista, Benemérito de las Américas, Berriozábal, Cacahuatán, Capitán Luis Ángel Vidal, Catazajá, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chénaló, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoacén, Chico Muselo, Chilón, Cintalapa de Figueroa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, El Bosque, El Porvenir, Emiliano Zapata, Escuintla, Francisco León, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Honduras de la Sierra, Huehuetán, Huitiupán, Huistán, Huixla, Ishuatán, Iztacomitán, Iztapa, Iztapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, La Concordia, La Grandeza, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, La Raínzar, Las Margaritas, Las Rosas, Mapastepec, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Mezcalapa, Mitontic, Montecristo de Guerrero, Motocintla, Nicolás Ruiz, Ocozingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Oztuacán, Ozumacinta, Oxxup, Palenque, Panteló, Pantepec, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Zoltihuacán, Rayón, Reforma, Rincón Chamula, San Anpedro, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago El Pinar, Siltepec, Simojoel, Sitalá, Socoltenango, Soluzuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tapachula, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopizca, Tila, Tonalá, Totolapa, Tumbalá, Tuzlachico, Tuzleutierrez, Tuzantán, Simol, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Villa Corzo, Villa Flores, Yajalón y Sinacantán. Resolutivo segundo es de aprobarse en lo particular las iniciativas referidas para quedar en los términos de las consideraciones del presente dictamen. Resolutivo tercero es de aprobarse que en los ayuntamientos de Altamirano, Bejucal de Campo, Bochil, El Parral, Pichucalco, que no presentaron su ley de ingresos municipal para el ejercicio fiscal 2024 y a efecto de no dejar en incertidumbre a los contribuyentes que tienen la obligación constitucional de contribuir con el gasto público con apego a lo establecido en el artículo tercero párrafo de la ley de hacienda municipal que para el ejercicio fiscal 2024 continúa en vigor su ley próxima anterior con la observancia de las consideraciones emitidas en el presente dictamen. En ese tenor, para los citados municipios se aplicarán las tablas de valores unitarios de los suelos de suelo y construcción que sirven de base para el cobro de las contribuciones a la propiedad inmobiliaria del ejercicio fiscal que corresponda. Resolutivo cuarto. Esta comisión dictaminadora determina que para el ejercicio fiscal 2024 en las leyes de ingresos municipales de los ayuntamientos que integran el estado de Chiapas lo siguiente. Punto uno. No se autorizan nuevos impuestos ni incrementos reales para el ejercicio fiscal 2024 ni incrementos de tasas, cuotas o tarifas para el ejercicio fiscal respecto al ejercicio 2023, salvo los derechos productivos y de aprovechamiento en estos casos será inferior al 8% de incremento respecto a la tasa de inflación, por lo que no detonaría un incremento real. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos en lo general y por unanimidad de votos en lo particular las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en la Sala de Juntas de la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los 11 días del mes de diciembre de 2023. Atentamente por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente, diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente, diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal, diputado Rubén Antonio Suárez Esquinca, diputada Boca, diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal, y diputada Flor de María Honda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en el artículo 104, fracción cuarta, inciso B del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se les informa que el presente dictamen se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular. Está a discusión el dictamen presentado en lo general. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputado Isidro Obando Medina? Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra al diputado Isidro Obando Medina hasta por cinco minutos para argumentar a favor en lo general del dictamen que se discute. Con el permiso de la mesa directiva. Quisiera dirigirme a ustedes, compañeros de la Asamblea y al público presente y a quienes nos siguen por los medios digitales de comunicación. Primero, hacer una recapitulación del proceso por el que se llega a este momento de aprobar o no el dictamen de la Comisión de Hacienda para que se autoricen los presupuestos de ingresos de los municipios del Estado de Chiapas. resulta que en el mes de septiembre, los municipios, después de cabildear en sus territorios, en sus ayuntamientos, presentan la iniciativa de ley de ingresos a este Congreso. y de acuerdo al 115 Constitucional, son libres para decidir su hacienda pública. Pero también la misma ley dice que será presentada al Congreso del Estado y será este quien apruebe o no la propuesta inicial del ayuntamiento. finalmente llega a la Comisión de Hacienda, quienes en un acto republicano consultan, dialogan, cabildean con el Ejecutivo del Estado representado por la Secretaría de Hacienda y se llega finalmente al dictamen. Dicho esto, quiero leer la propuesta que el Ayuntamiento de Tapachula envió a este Congreso, específicamente en lo referente al agua potable. Dice en su artículo 30 de la Iniciativa de Ley de Ingresos de Tapachula 2024, que para el ejercicio fiscal 2024 no estarán exentas del pago de agua potable y alcantarillado las instituciones educativas públicas de los niveles básico, medio superior y superior ubicadas en el territorio del municipio de Tapachula, Chiapas, habiéndose autorizado el retorno seguro y pagarán la cuota como dependencias nivel 1. Pues no, las escuelas no deben pagar agua, porque es para nuestros niños, son para nuestros maestros. El año pasado, este Congreso no autorizó el pago de agua potable en las escuelas, pero se argumentó que era por la pandemia y que todavía no había un retorno seguro. Y ahora se argumenta desde el Ayuntamiento de Tapachula que ya hay retorno seguro a las escuelas y que por lo tanto hay que cobrarles el agua potable. Por eso, yo agradezco mucho que la Comisión de Hacienda de este Congreso, en sintonía con la Secretaría de Hacienda de nuestro gobierno del Estado de Chiapas, hayan corregido la plana para que en ninguna escuela, del nivel que sea desde kinder hasta universidad, se pague agua potable en este ejercicio del 2024. Y debería quedar ya como un derecho permanente el acceso al agua potable en las escuelas, porque no es una concesión graciosa de este Congreso ni de ningún gobierno, es un derecho conquistado a lo largo de muchos años de lucha de los maestros y de los padres de familia. Por eso felicito a la Comisión de Hacienda y pido el voto a favor de que se autoricen los términos que se presentan en el dictamen, que ninguna escuela en el Estado de Chiapas pague agua potable, y que lo escuchen bien los maestros, los padres de familia, que en ningún municipio paguen agua potable. Se va a aprobar, estoy seguro, por esta Asamblea, y así va a quedar estipulado en las publicaciones oficiales de las leyes de ingresos de cada municipio. Que no les digan los organismos del agua potable en sus municipios de que sí se tiene que pagar, que exijan ese derecho que les está otorgando esta soberanía. Es cuanto, diputada presidenta. En cumplimiento del artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal en lo general el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. Gracias. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 32 votos a favor en lo general. Honorable Asamblea, ¿va a discutirse el dictamen en lo particular? Si alguna o alguno de los legisladores se reservó algún artículo para debatirlo en contra o a favor en lo particular, sirva a inscribirse personalmente ante la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González. No se inscribió ningún legislador, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. En cumplimiento del artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal en lo particular el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 33 votos a favor en lo particular, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos acuerdos suscritos por la diputada y diputados coordinadores de los grupos parlamentarios e integrantes de la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo, mediante el cual proponen el calendario de actividades para efectos de llevar a cabo la glosa del quinto informe de gobierno del Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres de lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada. Ciudadanos, diputados y diputadas integrantes de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas presentes. Los suscritos diputados y diputadas integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 68ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 15.1, inciso A, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y considerando que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 15.1, inciso A, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la Junta de Coordinación Política es la encargada de impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieren de su aprobación en el Pleno a fin de agilizar el trabajo legislativo, que, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46 y 59, fracción 18 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, en sesión solemne celebrada por esta soberanía popular, el 8 de diciembre del 2023, el ciudadano Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo su informe escrito acerca de la situación que guardan los diversos ramos de la Administración Pública Estatal, cuyo contenido deberá ser motivo de análisis por parte del Congreso del Estado. Que el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso del Estado establece que el análisis del contenido del informe de gobierno, los secretarios gubernamentales podrán comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado o ante las comisiones legislativas respectivas, debiendo realizar el compareciente una exposición detallada sobre la situación que guarda el ramo de la Administración Pública que le compete atender. Seguidamente, los diputados formularán preguntas con el tiempo y orden que previamente acuerde la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo. Para efectos de dar cumplimiento a lo anterior señalado, los suscritos diputados y diputadas integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta 68ª Legislatura, proponemos a esta honorable Asamblea el calendario de actividades para llevar a cabo la glosa del quinto informe de gobierno. Por las anteriores consideraciones y fundamentos, proponemos lo siguiente. Acuerdo único. Se propone el calendario de actividades para efectos de llevar a cabo la glosa del quinto informe de gobierno del Estado de Chiapas, el cual se anexa y forma parte integrante del presente documento. Dado en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas a los doce días del mes de diciembre del dos mil veintitrés. Atentamente por la Junta de Coordinación Política de la 68ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, diputado Arón Yamil Melgar Bravo, presidente, diputado Sergio David Molina Gómez, diputado Carlos Morelos Rodríguez, y diputada Elizabeth Escobedo Morales. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el acuerdo presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal el acuerdo presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. Gracias. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico Solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 32 votos a favor. Comuníquese el presente acuerdo al gobernador del Estado para que instruya a los titulares de la Secretaría de Despacho a que comparezcan en las fechas señaladas en el calendario de la glosa del quinto informe de gobierno. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González a partir de este momento. Gracias. 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 Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del reglamento interior de este honorable Congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada Flor de María Esponda Torres del Partido Morena con el tema Tren Maya. Con su permiso a mis compañeras de la mesa, a mis compañeros legisladores que aún se encuentran en la sala. Compañeras y compañeros diputados, muy lejos ya se han quedado aquellos pronósticos que alertaban de una catástrofe para nuestro país por motivo de que el pueblo de México había triunfado en las elecciones del 2018. Compre en dólares, decía un ignorante, y no solo se quedó con esa frase, se atrevió también a decir que nunca se terminarían las obras insignias de este gobierno de transformación. Una demostración absurda de odio hacia el pueblo de México. No fue el único vocero, hubieron muchos más. Sin embargo, para desgracia de ellos y para bendición nuestra, en unas horas seremos testigos de la inauguración del Tren Maya con la ruta que va desde Campeche hacia la ciudad de Cancún, Quintana Roo. En el caso de Chiapas, el Tren Maya entrará en operación en dos semanas, justamente el día 31 de diciembre, como un regalo de año nuevo. Y si me permiten, quisiera darles algunos datos importantes, sobre todo para que el pueblo de Chiapas esté informado. Permítame un segundo, diputada, permítame un segundo. Se les hace la observación a los presentes que guarden silencio por respeto a la oradora. Adelante, diputada. Es sumamente importante dar estos datos, ya que hasta el día de hoy, el Tren Maya ha producido más de 114 mil empleos. De ese total, de cada 100 empleos, 46 pertenecen a personas que forman parte de los pueblos originarios de esa zona. Esto es sumamente importante porque nos habla de una integración de las comunidades al mercado laboral, que sin duda es un indicador de inclusión productiva y social, que está produciendo un verdadero desarrollo en el sureste de México. Es una deuda histórica, que sin duda, con la llegada del Tren Maya, trae derechos y sobre todo oportunidades a nuestra región, que por décadas fue la región más olvidada y saqueada por los gobiernos depredadores. Los datos que ya he mencionado concuerdan justamente con un análisis que realizó la Organización de las Naciones Unidas sobre el impacto del Tren Maya en un corto, mediano y largo plazo, en los cuales generó un total de 30 indicadores que permitió conocer la situación previa y posterior a la construcción del tren para poder calcular su impacto en los años. En el caso ambiental, ONU Habitat menciona que el Tren Maya está reduciendo el consumo del suelo en un 49%, lo cual es una medida de protección al medio ambiente y un cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Sumando a lo anterior, nuestra paisana María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de México, ha mencionado que se están reforestando más de 450 mil hectáreas con la siembra de 400 millones de árboles en los cinco estados del país por donde pasa el Tren Maya. La ONU prevé que de aquí al año 2030 se crearán un millón de nuevos empleos en los municipios donde pasará esta obra, de los cuales 150 mil serán empleos de la economía rural asociados al tren. Además, el estudio de las Naciones Unidas tiene previsto que el Tren Maya descenderá en un 15% la pobreza y la marginación de los municipios de la zona, lo que se traduce a más de 1.1 millones de mexicanas y mexicanos que saldrán de la pobreza. Parte importante de esta mega obra es que también estará conectada con el corredor interoceánico. La línea FA permitirá que Palenque sea la estación clave que conectará el Tren Maya con el tren interoceánico, convirtiendo al municipio en un polo de desarrollo del sureste. Mientras, del lado de la costa tendremos también la línea K, la más extensa del proyecto del corredor interoceánico, que conectará los puntos de Salina Cruz en Oaxaca con Puerto Chiapas, revolucionando aún más la economía de la región costera y fronteriza de Chiapas. Si sumamos la importancia y lo que generará el Tren Maya con el tren interoceánico y los resultados ya dados en esta cuarta transformación, entendemos por qué nuestro país se ha posicionado como un referente en Latinoamérica y en el mundo. La política social de la 4T busca empoderar a los sectores más vulnerables. Los jóvenes que antes eran calificados como ninis, ahora se les ofrece la posibilidad de trabajar durante un año como aprendices y mientras se les capacita, reciben un equivalente a un salario mínimo. En Chiapas hay más de 78 mil jóvenes que tienen esa oportunidad. De igual forma, en nuestro país se beneficia a más de 12 millones de estudiantes con becas desde preescolar hasta posgrado. En Chiapas son casi un millón de estudiantes quienes reciben estas becas para continuar y terminar sus estudios. Por primera vez y sin simulaciones, la pobreza y la desigualdad se han reducido en nuestro país. Y como ya lo dije en mi participación pasada, Chiapas ocupa el primer lugar en la disminución de la pobreza a nivel nacional. 10.6% de... Esto sin duda es un logro histórico. Estos son los tiempos del sur, como ha dicho el presidente, son los tiempos de Chiapas. La gente de las comunidades y de los pueblos está eufórica. La voz del pueblo, según los laicos, es la voz de la historia. Y según los creyentes, es la voz de Dios. Gracias al presidente Andrés Manuel. Gracias al gobernador Rutilio Escandón por trabajar coordinados por el bienestar de las familias chapanecas. Es cuanto, diputada presidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Fabiola Rizzi Diesel del Partido Morena con el tema desalojo en San Cristóbal. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta, diputadas y diputados del Congreso del Estado, ciudadanía que hoy nos acompañan y medios de comunicación. En mi carácter de diputada local de San Cristóbal de las Casas, reconozco profundamente las acciones del gobernador de Chiapas, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, por restaurar el Estado de Derecho, tras el desalojo del predio de San Vicente, ubicado en el poniente de mi querido San Cristóbal de las Casas. El pasado 22 de julio del año 2022, un grupo de personas se apoderó de un predio de aproximadamente 15 hectáreas que pertenecían a la ranchería Huitépec, denominada San Vicente, en el cual respaldo el operativo de desalojo y que gracias a las acciones realizadas por elementos de la policía municipal, policía estatal preventiva, policía de investigación de la Fiscalía General del Estado, el Ejército Nacional y la Guardia Nacional, por la liberación de los accesos al predio denominado San Vicente, ubicado en Vistahermosa, Huitépec, de mi municipio. Como resultado de la diligencia, se restituyó el aproximado de 14 hectáreas y el acceso, lo cuales estaban obstruidos con piedras y diversos objetos. Hoy, levanto mi voz para que se hagan las investigaciones y se detengan a los pseudo líderes que venden a personas humildes estos terrenos que requieren para vivir o crear un patrimonio. Es importante destacar que dicho operativo se llevó conforme a derecho y cuidando siempre los derechos humanos. Reconozco profundamente el trabajo de nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, ya que en su gobierno se ha destacado y se ha caracterizado por aplicar el Estado de Derecho, recuperando todas las zonas invadidas, dando certeza que en el Estado se aplica la ley y la justicia, que prevalezca siempre en favor de los propietarios y cuidando el Estado de Derecho de cada uno de los ciudadanos chiapanecos y chiapanecas. Es cuanto, diputada presidenta. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta sexagésima octava legislatura. Saludo la presencia del ciudadano Ignacio López Gómez, presidente municipal de San Andrés Larraínzar, así como su cabildo y autoridades tradicionales. Con fundamento en la fracción décima segunda del artículo 20 del reglamento interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva anunciar a la Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Los asuntos que se tratarán en la siguiente sesión son los siguientes. Punto uno, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Y punto dos, todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputada presidenta. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión a celebrarse el día martes 19 de diciembre de 2023 a las 12 horas.